¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Ya es lunes! ¡Yes! ¿Y qué creen? Que hoy es lunes 15 de enero y no estoy trabajando. Nos dieron el día de descanso porque hoy se celebra aquí en Estados Unidos el día de Martin Luther King Jr. Y ahorita estaba yo preguntándole a Ryan, Ryan, a ver dime, ¿tú sabes por qué no vamos a ir a la escuela? ¿Por qué no vas a ir a la escuela hoy? Y dices sí. Y amigos, me sorprendió porque me dijo que, wow, a ver, diles mi amor, diles qué aprendiste, ¿por qué no vamos a ir a la escuela hoy? Porque hoy es el día de Martin Luther King Jr. He was murdered in a hotel with a bomb. And when people heard of his death, it brought gloominess and sadness to the world and he fought against segregation. There was a group that fought out with love in the Senate and peace to end the rules because the rules were unfair for African Americans. African, you know, like, now we can get, you know, if he wasn't born, he, he could, we, I wouldn't be able to sit next to my dad on a bus and I wouldn't be able to go to can, to like specific canteens. I'd have, I'd have, I'd be forced to go to another canteen. I'd be forced to go into another school. I'm kind of white. Yeah, but, so they were separating white people from black people, right? Yeah, because they thought the skin color of brown people and white people should be apart. Just because you have a different color skin doesn't mean you have to be apart. Exacto, ¿verdad, mi amor? Entonces, por eso, si no sabían, amigos, por eso es que hoy no vamos a la escuela porque estamos celebrando el día de, oh, ya te lo terminaste, Martin Luther King Jr. Y pues sí, amigos, no vamos a ir a la escuela y estábamos echando la hueva, pero ¿qué creen? Que hubo drama esta mañana, ¿verdad? ¡Drama! Y pues después del drama que hubo, pues ya nos vamos a poner a pintar, los voy a tranquilizar un poco, amigos, porque de verdad que a veces yo pienso, ¿es mejor irte a trabajar o mejor o quedarte en casa con los nenes? Porque cuando comienzan con drama, amigos, la verdad es que es bien difícil y hasta digo, ay, mejor me hubiera ido a trabajar. Pero bueno, ya, ¿qué vamos a hacer, mi amor? ¡Dibujar! Y a pintar también, ¿verdad? Sí. Y hoy es mi primer vlog del 2018, después de tanto tiempo, amigos, ya estamos a 15 de enero y yo no había hecho ningún vlog por aquí, pero ya, hoy comienzan los videos del 2018. ¡Yay! A ver, pues, ¿qué vamos a dibujar? La luna, pero muy cerca, así. ¡Oh! Mira. Y vamos a poner astronautas. ¿Astronautas? Astronatas. Astronautas. Astronautas. Astronautas caminando. No lo puedo decir. Pero no puedo dibujar un hospital. A ver, repite. Astronautas. Astronautas. Exacto. ¿Qué vas a dibujar tú, mi amor? Un hospital. ¿Un hospital? Órale, suena súper padre la idea. A ver, órale, comiénzale, pues. Mami, we might need some more for the astronauts. Ok, mi amor. ¿Tú qué peces? Toma, mamá. ¿Quieres que lo quieras? Toma, mamá. 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 Terminó, amigos. Su hospital de Arles. Sí. Muy bien, mi amor. Qué bonito. Sí, I told you that I can go to a hospital. I know. You told me. And you did a great job. Wake up, mommy. Wake up. Mommy, wake up. Mommy, wake up. Mỹ, wake up. lust Push up. eh나 babve. ah, no Dlatego Foro. Mon憑os son un muy bien. Te voy a comer a besos. Sí. Ahora sí ya, amigos. Ya estoy aquí, ya. ay, ya, ya jugué con estos nenes, ya. Pintamos y bueno, ahorita tengo un desastre Que no he hecho nada, amigos O sea, no, ustedes no saben Pero miren, miren Qué desastre tenemos aquí en esta casa Y eso que ayer me la pasé Limpiando, hice todo el quehacer Muy bonito, bello Y qué creen, que para en la tarde Ya estaba un relajo y no he hecho nada Pero qué creen, amigos, les voy a contar Una cosita súper, súper emocionante Ahí, si no, qué creen, amigos Que entré a un reto Más bien Les voy a contar desde el principio Resulta que mi jefa mandó un email El otro día diciendo que iba a haber Que quién se postulaba Para esto de Perder peso Y que tenías que pagar 10 dólares para entrar al concurso Y que al final Creo que son como 4 meses o 5 Los que se va a hacer Y el que haya perdido más Peso es el que iba a ganar Y si va a ganar la lanita Que juntáramos De los participantes Y pues yo cuando lo leí, amigos Yo la verdad dije Ay no, eso no es para mí Yo soy bien floja Para el ejercicio No me gusta Y este Y dije no, no, no Y ya al otro día Que regreso al trabajo Y ya iba caminando Hacia donde recogemos a los niños Para empezar las clases Y empecé a ver que todo el mundo Ya estaba mi jefa ahí con la pesa Y todo el mundo se estaba pesando Entonces yo me emocioné, amigos Yo dije yo, yo quiero participar Ah, pero antes de eso Yo le pregunté a mi jefa Oye, y si yo quiero entrar Podríamos hacerlo a la inversa para mí Porque obviamente, amigos Así como ustedes me ven Pues yo no necesito perder peso ¿Verdad? Este, yo estoy muy flaca Entonces le dije Lo contrario para mí O sea, yo ganar peso Obviamente no quiero ganar grasa Porque para ganar grasa Pues me pongo a comer pura garnacha Y toda esa cosa Y pues no, no Así sí que subo de peso Pero la panza, ¿no? Cañón Y rapidísimo Pero dije yo quiero ganar como músculo ¿No? Y me dijo Ah, pues sí ¿Por qué no, Lili? Entrale Que no sé qué va Contigo lo hacemos al revés, ¿no? Y dije bueno Y pues yo bien emocionada Ya me pesé Y todo Y dije ya entré en el concurso Pagué mis 10 dólares Y regreso a casa Yo súper mega feliz, amigos De que ya este Había yo entrado en el concurso Y le digo al amor Y dice mi amor Dice ¿Tú te has puesto a pensar Que es súper difícil Ganar peso Comparado A perder peso? ¿Es más fácil perder peso? Dice No, no hay forma De que tú ganes Amigos Me puse súper triste Este, eso empezó La semana pasada Entonces este Yo dije no Pues ya para qué le hago Ya perdí mis 10 dólares En balde Pues si no voy a ganar Para qué hago ejercicio El amor Y así me quiere Todo el mundo me dice Que así me veo bien Y pues me desanime Pero ya después Me dijeron que El ganador Lo van a elegir Dependiendo Bueno, todo se va a manejar Por porcentaje Basado en tu peso Entonces dice el amor Que de esa forma Yo sí tengo un chance De ganar Adivinen cuánto me ganaría Si yo gano ese concurso Amigos 190 dólares Porque fuimos 19 personas Las que entramos Entonces la verdad Es que yo estoy haciendo Unos ahorritos Porque me quiero comprar Algo que quiero Desde hace un buen Entonces este Pues yo dije Yo lo vi por ese lado Dije Ay sí Si entro yo Ya Y le echo las ganas Así cañonas Gano, ¿no? Y pues ya amigos El chiste Es que este Pues estoy en el concurso Toda esa semana No hice nada Pero hoy es lunes Como les dije hace rato Y hoy sí Me puse mi ropa de ejercicio No les enseño Mis six packs Porque me puse esta Pero miren Tengo mis leggings Este Y toda la cosa Para participar Esperemos que Que no De verdad amigos Échenme porras Porque yo eso De hacer ejercicio Ya tiene un buen Que no hago O sea Me da la hueva Honestamente Ahorita ya voy a hacer De comer Este Hoy comemos Con los suegros Con los suegros Pero estoy adelantando Las comidas Ayer hice Amigos O sea Yo les voy a contar Lo que hice de comer Hice unos huevitos Ahogados Que Se me antojaron Cañonamente Pero como a la More No le gustan Los nopales Esos yo los comía Con nopalitos Cuando estaba allá En México Mi mami Los hacía súper ricos Pero como a la More Ni a los nenes Les gustan nopales Pues se me ocurrió Ponerles Este Unos Unas rajitas De chiles poblanos En vez de los nopales Pero amigos Que descubro Que está bien picoso Y pues los nenes No van a poder comer Huevos ahogados Entonces ahorita Voy a volver a hacer Otros huevos ahogados Pero sin rajas Para los nenes Que también es la primera vez Que los van a probar Pero ya les digo Esta comidita No es para hoy Es para mañana Porque hoy nos toca Ir con los suegros Después tengo que Vamos a ir A la junta De Boys Scouts De Orion Porque ya Entro en Scouts Otra vez Miren amigos Aquí están Los huevitos Ahogados Que hice El día de ayer Ni siquiera Los he probado No sé Cómo quedaron Y ahí están Las rajitas Pero les digo Que esto Es para mañanita No para hoy Y aquí Ya tengo Los jitomates Sirviendo Para hacer Los huevos ahogados Para los nenes Y pues así Está la cosa Amigos Ustedes van a decir Ay Lili Quieres ganar peso Pero esas comidas No son muy buenas Pues quién sabe Si sean buenas O no amigos Pero yo Se me antojaron Cañonamente O sea Quiero hacer Unos chilitos Rellenos Ya estoy cansada De siempre Comer comidas Secas Amigos Ya Y yo le dije Al amor Sabes que hoy Si me aviento Mi comida mexicana Amore Pruébala Si te gusta Que chido Y si no Pues Ni modo Aquí tenemos Tenemos que comer Dios mío Dios mío Miren 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 Nada más Díganme Si esto No es Para que Lili Esté Súper Enojadísima Cuando vine a este Cuarto de juego Y lo vi Amigos Dije ¿Qué? Respire profundo Lento y profundamente Como decimos Y me voy a relajar Pero ahorita Ya les dije A estos niños Que cuando termine Esa película Me tienen que Venir a recoger Este cuarto de juego Porque yo No lo voy a hacer Y ya dijeron Que miren Ya está hirviendo Mi jitomate Ya voy a hacer Mis huevitos Ahorita Y nos vemos Más tardecito Porque el amor Este fue a trabajar Ya saben Él llega como A las 3 Y de aquí Nos vamos Con los suegros A comer Y de ahí A los scouts Y ya se acaba La tarde amigos Entonces Al ratito Nos vemos Voy a ahora Así que a mover Las manitas En acción Y esos niños Me los voy a calmar Porque ya Ese cuarto de juego Me encendió Ya me apagué Pero me encendió Cuando lo vi Entonces Pues vamos a ver Qué hacemos Amigos Yo sé que hay muchos De ustedes Que puedan hacer Las comidas Mejores que yo Yo no les estoy enseñando Cómo hacer Huevos ahogados Les estoy Mostrando Cómo yo lo voy a hacer Porque ya saben Que yo no soy Una experta en la cocina Y mucho menos En la comida mexicana Yo estoy siguiendo Los pasos Que mi mamiringa Me dijo Porque ella me dijo Cómo hacerlos Y ya este Ya tengo el sartén Con aceite Para este Para sazonar Mi jitomate Y me dijo Mi mamiringa Que no era necesario Que yo Este Cómo se llama Que yo colara El jitomate Pero sí lo voy a hacer ¿Por qué? Porque yo me di cuenta En el del amore Y el mío Tiene así como Que los pedacitos De jitomate Y eso a Adles No le gusta Es súper especial Entonces por Si sí o por si no Lo voy a licuar Dicen que la vitamina Se queda toda Cuando lo Lo cuelas Pero pues ni modo Porque si no Ese Adles No come Amigos De verdad que no come Y para estarlo peleando Pues mejor Lo este Lo cuelo Y a ver Cómo me sale Pues ya acabó La película De los nenes Amigos Ahorita me están Esperando Para ir para allá Pero necesito Hacer esto primero Porque si no A ver Les digo Que mi mamiringa Me dijo Que esto No era necesario Pero conociendo A Don Orquesta Ay que no me escucha Porque si no Se me enoja Se me enoja Amigos ¿Eh? Orion y Adles Ya están listos Para empezar A limpiar Ya voy Para allá ¿Eh? Ya voy Ya Ay Me dijo Mi mamiringa Que lo tapara Ya encontré Aquí está La tapa Vamos a taparlo Y me dijo Que a fuego lento Para que se Se suene bien Ahora sí Niños Vámonos 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 ¿Qué? Lo estoy haciendo Oh ya empezaste Mi amor Muy bien Muchas gracias Porque miren Si hay que acomodar Adles No mi amor Ya ¿Qué estás haciendo? A ver Dime tú ¿Cómo estás ayudando? Porque tú eres No Adles Porque tú eres Bien bueno Para hacer tiradero Pero no para levantarlo ¿Eh? He hasn't picked up anything As far as I know Ok Ahorita Ahorita vemos A ver Vamos a arreglarnos aquí Porque esto sí Que de verdad Está hecho un relajo Miren estos niños Me tiraron todas las cobijas Y ese de segurito Que fue Adles León Porque te conozco A ver Ahora sí Adles Ahora sí A ver ¿Dónde está la caja De este león? Rapidito Tráeme la caja De este león Y júntame Todas las bolitas Que van en este león Y su pistola Esa Con la que jugamos El otro día Ándale Ahí veo las bolitas amarillas Mira Allá está Por allá Por allá Hay una Por allá Hay otras Córrele 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 Ándale ¿Qué? Ah ok Muy bien Muy bien Teamwork Si quieren que yo les ayude Hay que empezarlo ya Porque si ustedes no No me ayudan Yo tampoco los ayudo Sí, tú sí mi amor No, yo sé que tú sí Pero este Ok Veslo Pero seguro Voy a ir a checar la comida Y regreso Ok Ya ahorita que termine De De hacer la comida Regreso a ayudarlos Pero mientras Síganle Vamos a ver Porque creo que Yo creo que ya ha de estar Este Hirviendo mi jitomate Amigos Para Yo creo que ya ha de estar Sazonadito Como mi mamiringa Me dijo Vamos a ver Oh sí ya Ya está Esta sazonadora Le voy a agregar Agüita Me dijo mi mamiringa Agüita Y pues vamos a Esperar a que hierva Para poder Agregar Los huevitos Y vamos De regreso Ya saben amigos Esta es la Rutina de las mamás Ir Venir Y venir Y venir Con los nenes Y ahorita voy a ir a checar A ver que han avanzado Y ayudarlos Mami In the meantime You do this And if you can do it Just leave When we finish this I promise you I'll put the tape That you asked me to put But we need to finish here First Correle 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 Ya tengo aquí a León Dame las bolitas Y la pistola Corre I got all of them Ok Mételas dentro De la pistola Y después las metes aquí Corre Oh yeah Ahora si Vamos a echar los huevos Nada más le voy a poner Cuatro Porque No quiero Desperdiciarlos Porque los nenes Nunca Los han comido Uno Me dijo mi mamiringa Que despacio Para que no se fuera A reventar El huevo Dos Tres Ay si mira la sorpresa Tres Y Cuatro Ya están terminando Ya están terminando Adler León Gracias mi amor Ahorita no porque Si no se me va A caer Ahí ponmelo Si ahí ponmelo Gracias Y ya cuatro Pues ahora los voy a dejar Que se cosan Y ya quedaron Ya por fin Después de tanto Grito Llanto Y no gritos míos Porque yo trato De calmarla De llevarla suave Ahora si Pero este Entre Arles Y Orion Medio terminaron Ya yo terminé Acomodando todo Porque a veces De verdad No se si es mejor Hacer Hacer que ellos Lo hagan O hacerlo yo sola Y más rápido Pero bueno Me ayudaron un ratitito Y ya después dije No saben que Porque con gritos Peleos Y dije No 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 Váyanse Váyanse Yo termino Y pues ya terminé Miren ya está escombrada La sala Y la cocina Ya la había escombrada Ahorita ya llegaron Y pusieron unos vasos ahí Y adivinen Quien ya está en casa Que está haciendo El hombre más Trabajador Y guapo De el planeta Tierra No sabes Quien es Quien Ya está en casita Ya casi nos vamos Amigos A la casa De los suegros Y también aquí La oficina Ya la levanté Porque estaba toda tirada De no había levantado Los globos Y todo ese rollo Del día De la De la transmisión Y de veras Ahorita que me acuerdo Muchas muchas gracias A todos los que me Estuvieron conmigo En esa transmisión Que me acompañaron O sea de verdad Me hicieron sentir Muy muy querida Ay los amo Pero bueno Ya este Ahorita Vean el cuarto de juego Para que vean Como ya quedó Amigos Bien escombradito A como estaba Esa bicicleta La tenemos que sacar Es mi bicicleta Pero no No la hemos bajado No la hemos sacado Va en el garage Y miren ya Ya no hay juguetes En el piso Ya como de Ah y aprovecho Para enseñarles Para enseñarles una cosa Se me había olvidado ¿Se acuerdan que Hace un tiempo Este yo les dije Que la More Quería hacer como Unas repisas O algo así Para el closet De los nenes Pues miren Pues miren amigos Me hizo Puso esa como repisa Ahí Y ahí ya podemos Almacenar más juguetes Porque antes de que Pusiera eso Pues era solamente así Y teníamos que poner Las cajas encimadas Y miren Así ya tienen más acceso Los nenes Sé que no se ve genial Amigos Pero créanme Que tiene un orden O sea Tiene todo esto En cada caja Hay orden En cada caja Sé que hay Aquí les digo Los nenes Aquí ponen todos Sus juguetitos Bien chafas Que andan Ahí aventados Ahí Todos los animales En esta Todas las cosas Del tren Y bueno Todo tiene orden Amigos Aunque parezca Que no todo Tiene orden Mientras la More Termina de De hacer sus cosas Que tiene que hacer Voy a poner Los trastes A lavar Amigos Compré esta cosa Bueno La More Los compró Porque acostumbrábamos A comprar el de líquido Y miren Que este me gusta Más que el líquido Entonces pues Miren Aquí está Tenemos un trastero No sé de dónde salió Pero ya está aquí Ahora déjenos cierro Y yo me acuerdo Horta Que estoy haciendo esto Que cuando Yo llegué Aquí A la casa De mis suegros Pues yo no sabía Usar una de estas Amigos Porque nunca había tenido una Y mi suegra Me enseñó Y pues ya aprendí Pero yo no En mi casa En México Pues no Nunca tuvimos Una de estas Y pues llegó La suegra A la salvación De Lili Y me enseñó A usarla Amigos Pero ahora pues ya sé Y estos Estas cositas Me gustan más Que el jabón líquido Porque como que el jabón líquido Los dejaba Los trastes Como opacos Y estas Estas no Y son de estas solamente Miren Déjenme enseñar Son de la marca De Costco No crean que son de Wow De otra marca Estos Así que si tienen Este Si tienen Dish ¿Qué pasó? ¿Qué se cayó? 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 Oh, ok Este Así que si Si Usan el líquido Y no les gusta Pues prueben este Igual y les gusta A mí en lo personal Me gusta Pero pues ya saben Habrá otros Que no les gustan Este tipo de De jabón Para los trastes No sé Y ya pues Mis huevos ahogados Ya quedaron amigos Ya este Ya los voy a meter Al refrigerador Ya quedaron Aquí están Miren Ay Para los nenes Y ahora sí ya Hace rato me dice El amor Que Que si ya hice ejercicio Y le digo No Porque Pues como te veo Como vestida Para hacer ejercicio Le digo Es que me vestí Para inspirarme Pero todavía No lo hago Entonces al rato A ver si me dan Tienes No Si tengo que hacer Al rato amigos Tengo que ganarme Sus 190 dólares Hasta la suegra El otro día Me prestó Sus pesas Y todo ese rollo Estaba con eso Mi amor Yo te dije Que lo pusieras Todo junto Miren ya está Vistiendo Ryan Para los scouts Estaba con ese Yo te dije Cuando Búscalo ahí Donde estaba Tú de este Si mi amor Yo te lo puse ahí De que se aferran Se aferran Ahora A quien le toca Buscarlo A mi Amigos Ya nos vamos A despedir Ya estamos en casa Comimos muy rico Con los suegros Verdad Estuvo rico Te gustó Si Hay después Este Les paso la recetita Un día de estos Ya sé que me siguen Esperando con la receta De la tinga Pero este Algún día les voy a hacer Esta que nos hizo Los suegros La comidita tan rica Y este Y pues Si se preguntaban Si Lili hizo ejercicio ¿Qué tal amor Casi se me Casi 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 Se me Acalambra La pierna Calambre 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 Si amigos Grité por auxilio Porque se me estaban Acalambrando las piernas Y eso que no hice Mucho ejercicio O sea Me la lleve bien Relax Como 15 o 20 minutos Y eso no Nada pesado Y Ay no Casi sentía que me moría De las piernas Se me acalambraron Las dos Pero bueno Este ya Ahorita me quité La La sudadera Y se me queda viendo El amor Y le digo No no te preocupes Que no le voy a enseñar El six pack A los Lili Tubers Porque el six pack Solamente te lo enseño A ti Porque ya sabes Que es un six pack De chelas ¿Sí o no amor? Y ya ya estaba Ay amor Vas a enseñar six pack No 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 se me emocione Que todavía no hay six pack Hay de chelas Pero no de lavadera Amigos Entonces ya nos vamos A despedir Acuérdense que es El primer vlog Del dos mil dieciocho Amigos Y ya tenía un buen Que no despedíamos El vlog Con el amor ¿Verdad? Y ahora ya estamos aquí Bueno pues que pasen Una bonita noche Muchísimas gracias Por todo su cariño Y su apoyo Y nos vemos Para el siguiente Video Les digo Que está perdido Adiós Adiós Lili Tubers hermosos Perdón que se los haya Hecho tan largo Pero es que me emocioné Porque es el primer video Del dos mil dieciocho Espero que les guste mucho Mua ¿Verdad? ¿Verdad?